Eran tiempos difíciles. Descifrar el código era lo único que los podía salvar. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Una producción de Americana Extrema. ¡Oye, espera, pisco! ¡Ya lo veo! ¡Lo veo, Mario! Con la actuación estelar de la ganadora a mejor actriz de 2XV Academy Awards. ¡Búnele, carajo! ¡Escríbanlo, pero escríbanlo! El código.